Nosotros seguiremos haciendo nuestro seguimiento diario, pero hacemos reporte semanal como informa el Ministerio de Salud. En vista del bajo número de casos y de fallecimientos y de pruebas, vamos a hacer un informe semanal, aunque nosotros para ello construiremos nuestro informe diario. Pero será publicado una vez a la semana para poder notar cambios mínimos en el consolidado. El objetivo es ese, poder identificar mínimos cambios de crecimiento de crecimiento que tienen que hacerse de forma semanal con datos agrupados para que se note la diferencia. Eso no significa que la Secretaría Departamental de Salud no haga seguimiento en sus 40 municipios día a día de los resultados y que estemos informando cualquier modificación a la misma. Nuestro trabajo articulado para las alcaldías está en la búsqueda de los usuarios que no han completado su esquema de segunda dosis y en la necesidad del refuerzo de la vacuna. Solamente cuando el Valle del Cauca llegue al 70% de segunda dosis y al 40% de refuerzos, tendremos la oportunidad de quitarnos los tapabocas. Si bien las noticias desde el Ministerio es la pérdida de la vigilancia en estos eventos de bioprotección, para nosotros es supremamente importante hacer seguimiento estrecho, garantizar que las personas sigan usando sus tapabocas en los espacios cerrados, porque no hemos llegado a las cifras esperadas. Lo podemos quitar en los espacios públicos, pero en los cerrados no. En los abiertos sí, pero en los cerrados no. Y solicitarles a ustedes que nos acompañen, vacunándonos no solamente por la salud de cada uno de ustedes, sino por la salud del colectivo, para poder lograr esa ansiada cifra de la cobertura de más del 70 en segunda dosis y el 40 en primera dosis, lo que permitirá a todos los municipios tener una apertura de la economía con menos restricciones y fortalecer nuestro sistema social y económico para beneficio de todos los vallecocanos. Gracias.